Buenas noches, son las 12 de la noche del sábado, o bueno ya domingo, 19 de agosto. Acaba de llover otra vez y pobres perros muriéndose de frío. Todo está inundado. No sé qué hacer, no sé a quién hablarle. La puerta no sé si se acercan a ver. Pero todo arrasguñado de que... Pobres perros, tienen ahí semanas ya. No hay nadie en la casa. La casa vacía. Esto está crítico. Si nos pueden ayudar, se los agradeceré. Gracias.